La colonia Santa Tere es de las que se encuentran en el listado de tandeos para tener agua dos días y otros dos días no, pero los vecinos aseguran que no se cumple del todo, lo que les anunciaron y para evitar quedarse sin agua, prefieren mantener sus botes llenos para no quedarse sin una gota. O sea, hay como cuatro días y luego lo cortan también tres días y así. Sí, pues es que se avanzan de que dos y dos y resulta que el día que planeaban que sí va a haber no hay y no alcanzaron a juntar y sí se complica la situación. Pues en ocasiones sale como si fuera lodo, muy café, o sale un chorrito y de plano ya va dos días que no sale nada de agua. Don Jorge Vargas tiene una lavandería, dice que siempre trata de tener llena su cisterna para que el agua no le falte y no tenga que cerrar el negocio. Pues dos días de la semana la cortan, creo que va a durar dos meses, mes y medio aproximadamente. El día que no hay agua, echa a andar la cisterna, entonces continuamos con el trabajo. Otros no tienen certeza de que cuando hay agua alcance a subir a su tinaco y mejor se previenen. Quién sabe, ahorita no sabemos, digo, cuando está muy alto, quién sabe, a lo mejor, pues nomás somos los par de viejitos, en botes, en botes, en botes, sí, por lo que se ofrezca. Pero también hay algunos que aún no resienten la falta de agua, aunque temen que eso pase en cualquier momento. Ha disminuido, pero no ha faltado, la verdad. En el momento que nos avisaron, sí, junté para que tuviéramos, aunque sea, para lavarse las manos o para el servicio, pero no hubo necesidad. Debido a la escasez de agua en la presa Calderón, que abastece al 14% de la zona metropolitana, el CIAPA informó que habrá tandeos de agua hasta finalizar el mes de abril. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. ¡Gracias!